¡Dame tu bachata, tígere! Cada día, yo creí en tus brazos, en tus besos Para mí, no olvidaba más tiempo Pero veo que jugabas por mi vida Y por mí, de cada dios, perdón, te di Antes de esta mañana, no me venía Como el hombre que he elegido para ti ¡Dame tu bachata, tígere! Yo no voy a detenerte Ya nací así con mil manos fuertes Porque no serás nunca feliz ¡Dame tu bachata, tígere! ¡Dame tu bachata! Ya nací así con la mentira Y no haya una ilusión que sea prohibida Me refiero a ser súper que antes fui Perdí a alegrase de ti Me encanta esta baila, me encanta Hola Chino Me encanta esta baila, me encanta 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 Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta